Vamos a dedicar esta cancioncita, pues, ¿no?, para nuestras chicas paisanitas. Linda paisanita. Linda paisanita es la canción. Yo sí soy paisanita. Pero somos paisanas. Paisana quiere decir que somos otros países en la palabra. Linda paisanita, ¿qué entiende? ¿Por qué no me miran tus ojos? Linda paisanita, ¿qué entiende? ¿Por qué no me miran tus ojos? ¿Será porque tienes otro querer que yo también tengo para empezar? ¿Será porque tienes otro querer que yo también tengo? ¿Otra mejor? Cada vez que paso el sitio donde nos juramos querernos. Cada vez que paso el sitio donde nos juramos amarnos. La grima se me falta para llorar, corazón no tengo para sufrir. La grima se me falta para llorar, corazón no tengo para sufrir. La grima se me falta de laho. La grima se me falta. La grima se me falta de llorar, corazón no tengo para la que stripes. ¡Fue qué mierda! Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy llorando Creerás que estoy sufriendo Mejor vida estoy pasando Como muchacho soltero Mejor vida estoy pasando Como muchacho soltero De oro y de plata Querías andar vestida De oro y de plata Querías andar vestida Y yo como pobre No pude darte esa vida Y yo como pobre No pude darte esa vida 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 Bien, chicos, bien, bien. Lina, paisanista, pues. Claro, claro. ¿Sigo o corto? Corta, corta, corta.